Presidente, el último acta de la noche, la última decisión, el fallo del jurado. Cuarta finalista. Miss Parque Marítimo. Tercera finalista. Miss Teguise. Segunda finalista. Ventaiga. Solicitamos ya la presencia de Lorea González, Miss Wall Las Palmas 2013, y de Don Jaime Romero, concejal de gobierno del área de empleo, bienestar social e igualdad de Las Palmas de Gran Canaria. Decidir en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que la representante de la provincia en el certamen nacional Miss Wall Spain es... Olivia Alonso. Miss Togumán. Olivia Alonso. Aplausos. Aplausos. Paje. Para mí, ser coronada Miss World Las Palmas sería todo un orgullo y un honor y me comprometería a hacerlo lo mejor posible, esforzarme y progresar cada día para llevarme la corona en el nacional, si fuera posible el caso. Y muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.